La recorrida empieza en el Francini, empate 1 a 1 entre Juventud y Defensor Sporting, gol de Joaquín Ciballos. A los 2 del segundo tiempo, a los 49, empató el argentino Mariano Pavone, 1 a 1, Plaza Colonia, le ganó 2 a 0 a Racing, en el Roberto Jaibrani Ruiz Díaz. El primero a los 7 del primer tiempo, el segundo a los 34 del complemento Facundo Waller. Victoria de Cerro Largo, de Visita en el Viera y además remontada del equipo Arachan. Gonzalo Barrito a los 10 en el segundo tiempo, el 1 a 0 para Wonders. Pero va a llegar la igualdad a cargo de Carlos Fernández, vean qué gol, encaró y pasó, combinó fenómeno y definió, y definió, mejor todavía. 1 a 1 el partido, cuando llegábamos, reitero, a 28 minutos del segundo y a los 43, Fernández de Gordó y Dos Santos la metió. Así, Cerro Largo 2, Wonders 1, Liverpool, le ganó 5 a 1 a Fénix, Juan Ignacio Ramírez, el primero a los 5 minutos del primer tiempo. Federico Martínez, a los 18 va a ser el segundo, vean cómo define, cruzado y arriba, y Nata Haile para Dennis. El partido estaba 2 a 0, va a llegar el descuento, a los 46 del primero, Brian Lugo, ponía el 1-2, otra vez, saca 2 de ventaja Liverpool, Federico Martínez. A los 5 minutos de la etapa complementaria, a los 29, Juan Ignacio Ramírez, estaba allí pescando y la mandó a guardar. 4 a 1 arriba Liverpool, y el quinto, y pelota para la casa de Ramírez, a los 38 del segundo tiempo, así llegó. El clásico, lo ganó Cerro con ese gol, no fue de Franco, fue de Agustín Hernández, a los 10 del segundo tiempo. Empataron 1 a 1, Piñarol y Progreso, en Capurro, a los 43, Gastón Rodríguez recibió y definió de zurda. 1 a 0, Piñarol, va a llegar el empate del gaucho, a los 30, Rodrigo Viega, bajista Viega, para el 1 a 1 final. En Jardines ganó Nacional, 2 a 1 a Danubio, Gonzalo Bergesio, de penal, Gonzalo Bergesio, de cabeza. 2 a 0, ganaba el tricolor, en el primer tiempo, en el complemento, Santiago Paiva, descontó. 2 a 1, Piñarol, va a llegar el tricolor, en el primer tiempo, en el primer tiempo, en el primer tiempo.